En 1929 el Congreso de la Unión declaró el 12 de octubre como una fecha de fiesta nacional, a la que denominó Día de la Raza y Aniversario del Descubrimiento de América. Con el paso del tiempo, solo se recordó como Día de la Raza. Hoy, ese término es obsoleto. El 18 de agosto de 1964, científicos reunidos por la UNESCO redactaron 13 puntos sobre los aspectos biológicos de la cuestión racial, entre los que destaca que Estudios genéticos posteriormente realizados corroboraron que la similitud en el ADN humano es idéntica al 99.9%, lo que eliminó por completo la posibilidad de hablar de razas. Además, el término raza ha sido una de las principales causantes de crímenes de lesa humanidad. El holocausto, Ruanda, Rohingya, la eliminación de la población aborigen de Tasmania, la matanza de pieles roja en Estados Unidos e incluso en México, la masacre contra chinos en Torreón, así como el rezago de comunidades afromexicanas e indígenas. El casi total exterminio de los pueblos del yaqui hace unos 30 años es evidencia de esa arbitraria política pública de reducir al indio a un ser humano inferior para luego el superior arrogarse el derecho de dominarlo y en síntesis despojarlo de su voluntad, su dignidad, su familia, su territorio. Desde que fue el inicio de la conquista y colonización española, las comunidades que estaban asentadas en estos territorios fueron objeto de una violencia brutal, de la esclavitud, del sometimiento, de la destrucción de su cultura, de la imposición de una lengua, un sistema político, una organización social, una religión distinta, que fueron perseguidas cuando no se acataban. Y a pesar de que después de tres siglos de dominación española, México finalmente surgió como nación libre, soberana e independiente, la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes no mejoró mucho. Para resarcir los daños de la deuda histórica con las diversas comunidades originarias de nuestro país, el gobierno mexicano los ha colocado como la población prioritaria y ha enfocado acciones para mejorar sus condiciones de vida y devolver y ejercer sus derechos plenamente. Las acciones que hemos emprendido de manera conjunta, bajo la coordinación del instituto o por parte del propio instituto basado en los pueblos indígenas, pues tienen que ver sobre todo con el tema de la infraestructura, de la infraestructura de caminos, de agua potable, saneamiento, etcétera, donde yo destacaría sobre todo la construcción de los caminos artesanales. Abordamos también temas de educación, apoyamos más de 1.300 casas de educación indígena, de albergues, comedores, etcétera, para facilitar y apoyar la participación de la niñez indígena y afromexicana en sus escuelas para que puedan hacerlo de la mejor manera. En este sentido también estamos actualmente emprendiendo una campaña muy importante para el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas, porque vamos a formar un catálogo de pueblos y comunidades indígenas que nos permita conocer fehacientemente el sujeto con el que estamos tratando. Otra de las acciones que además puede considerarse pionera a nivel mundial es la creación de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, que se edifica en la Caldía Milpa Alta, en la Ciudad de México. Estas acciones contribuyen a evitar que el racismo continúe lacerando la dignidad humana, poniendo por delante el respeto y el aprecio por las riquezas de nuestras culturas, para con ello impulsar la resistencia de nuestros pueblos. Así que, efectivamente, hay mucho que celebrar el 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural. Sharon Smog, Canal 14.